Recién la carta de 1920 se preguntaba si alguna vez se escribirá sobre esto que aquí escribo y la cooperativa tiene el lujo, digamos, de tener un libro, porque tiene el lujo de tener una historia tiene el lujo de tener una historia que amerite que se escriban tantas páginas y yo como escritor y espero que ustedes como potenciales lectores se apasionen tanto como a mí me llevó a hacer el trabajo comienzo por el reconocimiento a la cooperativa por su confianza en abrir sus documentos, sus actas, su historia esto, digamos, permitió hacer un trabajo que no cualquier institución puede contar porque no cualquier institución tiene una historia tan rica en contenidos debo reconocer también a Hernán Píroles, a Norma Bailo, que son artífices necesarios del libro su predisposición siempre generosa para atender mis llamados y atender mis consultas a Germán Buero, que terminó funcionando como un productor de contenidos del trabajo a Vanina Boresi, por sus ayudas, por su consejo a Silvana Noro, que fue la persona que me recomendó hacia la directiva y que también formó parte imprescindible de este equipo Debo hacer una aclaración, esto no es una presentación porque por la normativa sanitaria vigente nos vemos obligados a postergarla pero como toda crisis es una oportunidad cuando podamos hacer una presentación y todas las personas que quieran estar estén presentes va a ser un acontecimiento más rico porque ya muchos de ustedes lo van a haber leído y eso nos permitirá un intercambio sobre las lecturas que tienen estos 100 años de historia de la cooperativa El trabajo, como podrán ver, es un poco extenso porque necesariamente para entender a la cooperativa hay que incluir a la historia de López y de todo el vasto territorio que lo rodea Son estos tres elementos, localidad, cooperativa y territorio digamos que se influyen todo el tiempo decía que a veces se influyen de forma más determinante y a veces con los límites más difusos y entonces se mezclan como en una misma cosa También, para entender a los 100 años de la cooperativa hay que entender cuál fue el modelo agropecuario con todas sus facetas históricas que se dio en esta parte de la pampa húmeda porque si no se hubiera dado tal como se dio la localidad sería seguramente otra y la cooperativa probablemente nunca hubiera existido Entonces, aquí el gesto de la cooperativa de darnos esta herramienta a todos los habitantes de estos lares del mundo para entender de dónde venimos para comprender qué estamos haciendo y para poder elegir conscientemente hacia dónde queremos ir resalta esta herramienta que nos da la cooperativa a todos nosotros Una de las preguntas que surgen apenas comenzado a investigar la historia es cómo puede durar tanto tiempo una institución en un país donde nada perdura y la inestabilidad es como una de sus características más sobresalientes y se va a encontrar en la historia uno se encuentra en la historia que hay un gesto de no aquietarse nunca que es tomado de los pioneros del pueblo que son familias que venían de localidades de vecinos o directamente desde viejos continentes escapando de guerras o de hambruno o de falta de oportunidades pero también vinieron en búsqueda de un progreso un escapar hacia adelante se podría decir y no solamente eso esas mismas familias con el tiempo o sus descendientes se han ido mudando desde sus casas rurales hacia el pueblo para lograr una cotidianidad más fácil y una comunidad que los incluya horizontalmente bueno, la cooperativa toma esas enseñanzas se junta se expande se amplía y hoy vemos como digamos bajo el amparo de su nombre consolidado puede albergar a productores de una zona vasta y de otras localidades para que esto sea posible y para que nos acordemos de esa gesta de esa patriada de los fundadores de la cooperativa fue necesario que muchas, muchas personas muchas biografías que no se explican sin la cooperativa tomen la aposta el legado de la gente que lo antecedió y lo lleve a un escalón más alto son todas personas imprescindibles no estaríamos acá si no fuera por todas esas personas como decía Hernán en su discurso y nada para mí fue un orgullo escribir esta historia y espero cuando volvían el trabajo sentir que estuve a la altura del hermoso desafío que me propuso la cooperativa así que como gesto simbólico se lo entrego a Ariel y la cooperativa con la normativa sanitaria se lo irá haciendo llegar a todos ustedes muchas gracias aplausos 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 gracias